También es un espacio de encuentro, un espacio festivo, un espacio de aprendizaje desde la formación a través de nuestros talleres y cursos y también es un espacio de expresión. FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO De hecho ha habido casos donde ha habido alumnas y alumnos que colaboran como abridores de conciertos, es decir, la involucración de los alumnos siempre ha sido una de las características centrales y entonces también el festival se convierte en un proceso de formación. De las partes más importantes del festival es estos espacios que se ofrece a la comunidad universitaria, a los alumnos, a nuestros artistas de la comunidad universitaria que también sean parte, que también se expresen con esto que saben hacer. A través de espacios como la galería universitaria o los espacios de expresión que ofrecen siempre algo que los haga, un espacio de expresión del festival. Creo que eso le ha dado una riqueza impresionante y que lo hace ser un festival no solo de un centro sino de la comunidad. La curaduría de las cosas que vienen son shows y son presentaciones artísticas que es muy... no complicado pero que no es tan común que uno accede de manera gratuita y que accede de manera tan fácil, ¿no? O sea, aquí era tenerlos en la universidad, era la calidad de las presentaciones, era una de las cosas que más disfrutaba por un lado y por el otro lado como toda esta sensación de vivir el campus, de vivir sus espacios, de vivir la gente, ¿no? Vivir la experiencia de lo que se esté presentando en ese momento a través de otras personas. Reconocerte, si es que te toca reconocerte en una obra de teatro o reconocer qué es lo que le pasan a otras personas por medio de una obra de teatro. O ya sea en algún concierto o en alguna exposición. Realmente los mueven. Yo noto y veo la participación de los chicos y de las chicas en varios de los espacios que ofrece el festival.